Habló la fiscal general en esta conferencia de prensa que fue ofrecida en horas de este mediodía señalando cómo fueron los procedimientos, cómo se inicia la investigación luego de algunos robos que se dieron con armas de fuego y de manera violenta en distintos domicilios de nuestra ciudad. Llevó todos estos meses, digamos, de escuchas, intervenciones telefónicas y elementos de prueba que se fueron incorporando al legajo fiscal. A partir de ahí empezamos a trabajar con la solicitud, puntualmente la brigada de investigaciones de Comodoro nos manifestó que era un grupo que estaba vinculado con además de aquellas personas que cometían estos robos o estas entraderas con grupos de personas que reducían estos elementos. Tengamos presentes que acá tenemos autores de robos agravados por el uso de armas robos simples, sin violencia, pero también un grupo de personas que compraba el producido de estos efectos sustraídos en viviendas de vecinos de la ciudad. Entonces lo que se pensó en principio era darle un tiempo a la investigación para poder detectar también esta banda de encubridores o reducidores porque obviamente sabemos que si no existe la receptación de estos elementos y no los pueden colocar rápidamente en determinados lugares, de alguna manera se complica para estas personas. Así que bueno, se amplió esa investigación y recibió al doctor Olazabal una solicitud de 61 allanamientos pedidos por la brigada de investigaciones a cargo del jefe que es el comisario Chemin y Lobos, que es el segundo jefe, con la solicitud de 8 detenciones y 61 allanamientos en donde pretendíamos obviamente buscar no solamente armas sino el producido de estos robos. Ha sido positivo en su mayoría, no podemos ahora todavía revelar más datos.